En la parte de la circulación coronaria, cuando hablamos de corazón y circulación, el tipo de gasto cardíaco aporta 5% de este total al flujo que va hacia el neocardio, más o menos 200 a 250 mililitros por minuto. Esto va a llegar a decir el volumen de gasto. La circulación del corazón que alimenta la propia musculatura se llama circulación coronaria, porque las arterias que están en esta, que irrigan al corazón, son las arterias coronarias. Y se le llama así porque forman alrededor del corazón una corona. Y entonces tenemos que las primeras ramas de la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo es la coronaria derecha hacia este lado y la coronaria izquierda hacia este lado. Las coronarias derecha e izquierda son envuelven al corazón, le dan vuelta a nivel de la circulación auriculo-ventricular y despliegan ramas que van a identificar las diferentes partes, las diferentes caras o segmentos del corazón, que habitualmente son 17. De esa manera tenemos dos coronarias, coronaria derecha y coronaria izquierda. La coronaria izquierda rápidamente se divide en dos, en dos ramas. En este dibujo, en esta lista, una primera rama es la descendente anterior y una segunda rama es la filipreja. O sea, la coronaria izquierda, que tiene un recorrido corto con ese nombre, pequeño, conciso, se le dice coronaria izquierda o tronco de coronaria izquierda. En cambio, este tronco, que es coronaria izquierda o tronco de coronaria izquierda, se divide en una rama descendente anterior que desciende por toda la cara anterior del corazón y en una rama circunferta. Esta descendente anterior da ramas de segundo orden, le llaman de segundo orden, que son diagonales, que puede ser primera diagonal, segunda diagonal, puede ser una tercera diagonal y ramas sectales, que son las que se introducen al septum intraventricular. A la vez, la circunfleja, que es la otra rama de esta coronaria de la izquierda, da ramas marginales, marginales, en esta vista. En el lado derecho, la arteria coronaria derecha da ramas también, pero le llaman marginales agudas o cruzas, de acuerdo al lado derecho. Las últimas ramas de la coronaria derecha se dividen en dos grandes ramas, que no están grabados acá. Vente el pilar posterior y descendente. Ahora, ¿cuál es cuál? Vamos nuevamente a ramas. Si analizamos la coronaria derecha, vemos que esta tiene por función, que obliga todo el ventrículo derecho, todo el ventrículo derecho. También la cara diafragmática del corazón y parte de la cara posterior del corazón. O sea, la coronaria derecha y sus ramas se encargan de llegar a todo el lado derecho del cuerpo, o sea, a delicardio derecho, entre ellos a la cara posterior del corazón. Justamente, en el lado derecho del corazón está todo el sistema de conducción, que es el nodo sinusal, que está en la cara posterior de la aurícula derecha, a la altura de ese bocabora del seno venoso. Luego está también en la aurícula derecha los haces internavales. Luego estos haces internavales terminan en el nodo auriculo ventricular. Del nodo auriculo ventricular sale un tronco de conducción que es de la X. Y luego al ingresar ya los ventrículos centrales que se dividen en una rama derecha y en una rama izquierda, que rápidamente se dividen en dos ramas. Una anterior y una posterior. Justamente, entonces, la arteria coronaria derecha se encarga de dar investigación también a estos nodos. Al nodo auriculo, al nodo sinusal, que le llaman malcapaso cardíaco. Y el nodo auriculo ventricular, que es, en realidad, el nodo que más se estudia, porque es el filtro para las alimnas. Luego tenemos el tronquito de haz de gis. Y este tronco de haz de gis da origen a las dos ramas de pulquín. Una que se va al lado derecho, única, y otra que se va al lado izquierdo. Creo que se dividen dos, rama anterior y rama posterior. En el 51% a 60% de los casos, el nodo sinusal depende exclusivamente de la coronaria derecha. En gran porcentaje, más de 50, casi 60, 70%, el nodo auriculo ventricular depende de la rama de la coronaria derecha. A la arteria que va al nodo sinusal se llama arteria del nodo, independiente de la rama de la coronaria derecha. Y a la que va al nodo auriculo ventricular se le llama así, arteria del nodo auriculo ventricular, que también es la rama derecha. Casi entre el 80% a 90% de los casos. En algunos casos, 10, 15% podría derivarse de la circunfleja, que es una rama de la coronaria izquierda. O a veces puede ser la irrigación, puede ser compartida. El nodo sinusal, el nodo auriculo ventricular, los datos internoales, son todos tejidos musculares, solo que son tejidos musculares especializados. ¿Y en qué están especializados estos tejidos musculares cardíacos? En la conducción. No son negros. Fíjame la coronaria izquierda, la que está sombreada acá, que es la principal en el organismo. Es un tronco pequeño, casi un centímetro, y se divide en dos ramas principales. La descendente anterior, en este gráfico, y la circunfleja. De estas dos, tanto coronaria derecha, descendente anterior, y circunfleja, se le llaman ramas de primero oro, y son causas de muerte si se obstruyen. Las ramas derivadas de estas primeras ramas, se llaman ramas de segundo oro, o sea, por ejemplo, las diagonales, las marginales, las sectales, son de segundo oro. La coronaria, la descendente anterior, como su nombre lo dice, desciende por toda la cara anterior, y irriga toda la cara anterior del corazón, y irriga el seco vicio ventricular en su mayor proporción. En cambio, la circunfleja, y irriga la cara lateral del corazón. La cara lateral del corazón. Cuando un paciente se infarta, a más próxima a la orca está la lesión, más grave es. Si el trombo o la placa electrobiótica se desplaza, va al corazón y obstruye, por ejemplo, esta marginal derivada de la coronaria derecha, la zona de infartancia probablemente sea esta. Una pequeña proporción del corazón. En cambio, si el coagulo o el trombo, el trombo, obstruye este trombo del coronario, es probable que toda la zona se infarta y el paciente haga más que sube. Hay casos en que nosotros encontramos pacientes que han tenido infarto, pero que la zona ha sido tan pequeña que incluso no ha pasado asintomático. Así como hay casos en que el paciente murió de infarto, y uno se enteró de la necroxia porque la muerte fue súbita. El paciente previamente sabe que comía. Entonces, mientras más alta la lesión, más proximal a la orca, el pronóstico de este síndrome coronario agudo es más óminoso. Cuando uno en el electrocardiograma analiza un infarto, habitualmente el electrocardiograma lo podemos dividir en caras, para evaluar caras del corazón. De tal manera que si tenemos acá la derivada 1, primero la derivada, tenemos derivada 2, la derivada 3, el ABF, el ABF, el ABF, el ABF, el ABF, como derivadas extremidades. Y luego las precordiales, V1, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. V1 y V2 son del centro del corazón. V3 y V4 son la cara anterior del corazón. V5 y V6 son la cara lateral alta del corazón. Entonces, cuando yo encuentro que la alteración no está entre V1 y V2, digo que es la descendente anterior, porque es el septum, y sé que el septum es ligado con la descendente anterior, y entonces es una arteria del primero. Si yo encuentro V3 y V4 que son alterados, entonces yo digo que es la cara anterior y la cara anterior también es ligada por la descendente anterior. Si yo encuentro V5 y V5 es la cara lateral, entonces la cara anterior es ligada por la descendente anterior. Entonces yo puedo incluir que está dañada la descendente anterior. En cambio, cuando yo evalúo y es V2, V3 y AB, ABF, y ABF, los que están alterados, estos me miran la cara inferior, la cara inferior del corazón. La cara inferior del corazón. Si yo encuentro alteración en D1 y en ABF, estas son las parejas, entonces es la cara lateral alta, la que está alterada, la cara lateral alta, la que está alterada, porque con V5 y V6 es la lateral baja. Entonces va a ver, baja. Entonces más o menos el electrocardiograma me ayuda a decir a qué más o menos a qué arteria es la que está afectada durante el infarto. Pero no solamente eso, sino que además yo puedo hacer el electrocardiograma al paciente y el electrocardiograma me va a decir qué parís no se mueve el pie y eso ya me complementa mi mismo. Entonces eso me da pie a decir que este es un infarto de cara anterior, un infarto de cara inferior, un infarto de cara lateral o anteroceptar de acuerdo a la derivada que estén comprometidas. Pero la circulación coronaria o el truco coronario, el reposo, es alrededor de 1 mililitro por minuto por gramo de tejido miocardio. Si a nosotros, como hemos calculado, nos llega a 200 a 250 mililitros, o sea que 200 sobre el producto de 50 es para un corazón que habitualmente pesa alrededor de 200. Como les dije, la extracción de oxígeno que hace el corazón de la sangre que le llega es la máxima permisible, la máxima permitida. Y el corazón en un momento de taxicardia, en un momento de infecuencia cardíaca, sea por ejercicio, por alteración, por una línea cardíaca o por una condición séptica, puede aumentar su gasto cardíaco tratando de defenderse. Si aumenta este gasto cardíaco, ese aumento por encima de lo habitual, de lo normal, para el reposo, eso se llama reserva coronaria. O sea que yo ahorita estoy, ¿cómo descubro mi reserva coronaria? Me voy a una prueba de esfuerzo y si yo logro superar varias fases de esta prueba de esfuerzo, significa que tengo buena reserva coronaria. Porque mi corazón permitió que suba mi gasto cardíaco. Pero si yo voy a una prueba de esfuerzo y no resisto casi ninguna etapa, entonces mi corazón no ha permitido que suba mi gasto cardíaco. Entonces mi reserva coronaria probablemente es pago. Entonces las pruebas de esfuerzo son para ver si debe ser la coronaria o no, porque si no debe ser la coronaria, significa que ese paciente al esfuerzo, al estrés, al ejercicio, a la enfermedad, probablemente haga falla. Entonces si yo ya sé, por ejemplo, me llega 20 mililitros por 100 mililitros de sal y me sale 5 mililitros, significa que mi capacidad de extracción es casi 15 mililitros. Si yo multiplico esa diferencia arteriovenosa por el gasto cardíaco, eso me va a dar mi cantidad, mi consumo máximo de oxígeno. Este consumo máximo de oxígeno es muy bueno en el atleta y es muy pésimo, es muy pobre en el sedentario. Pero cuando nosotros hablamos de las arterias, las coronarias, estas ingresan al músculo cardíaco, pero yo sé que el músculo cardíaco tiene varias capas. De tal manera que nosotros cuando evaluamos el corazón, encontramos que acá está el epicardio, mesocardio y endocardio. El epicardio es este, digamos, mesocardio, o también llamado miocardio, y endocardio. El pericardio es un tejido filoso y en endocardio es un líquido de cotidiana. Lo único que es tejido muscular es un micardio, y es a lo que llamamos nosotros el endocardio. Pero las arterias al miocardio le llegan a través del epicardio, porque las arterias están por fuera, no es que la otra está fuera y comienza a dar ramas. Entonces, las arterias se introducen, se introducen al corazón de esa manera. A esta parte que le llamamos endocardio, porque acá está la cavidad ventricular, la que está por encima de ella, se le llama subendocardio. A pesar de que está por encima de ella, y la que está por debajo del epicardio, se le llama subendocardio. Entonces, tenemos en el miocardio tres capas, una capa suepicártica, una capa mesocardica, y una capa suepicártica, que son músculos materiales. Lo curioso es que las arterias, cuando vienen las arterias coronarias a irrigar este corazón, lo hacen a través del epicardio, se introducen al tejido muscular, se introducen al tejido muscular. De esta manera que son gruesas, se introducen y se van a girar, o gruesas incluso y se van a girar. De esta manera que son mayores, a nivel del suelo de cardio, se van adelgazándose y llegando a ser más filas en el suelo de cardio. Y eso es más o menos lo que estoy representando acá. Tengo el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, su epicardio, en línea pulpeada, en línea discontinua, por arriba, todo es su epicardio. Línea continua, por abajo, todo es su endocardio. Y todo esto es el mesocardio. Estas son las arterias epicárdicas, o sea, digamos que acá está pasando una central o una diagonal. Estas de acá van a dar ramas que van a penetrar al músculo cardíaco. Van a penetrar, son ramas intramurales porque van a entrar dentro del músculo cardíaco. De tal manera que el calibre va a ir moviendo de esta forma que al final, en la parte del suelo de cardio, derivan arterioles. O sea, arterias de pequeño calibre, muy pequeños también. En un miocardio, en diástole, en diástole, el flujo de sangre que le llega a este músculo es óptimo. Digamos que el vaso está completamente repleto de sangre. Y se nutre muy bien el suepicardio, así como el suepicardio, en diástole. Pero cuando estamos en sístole, cuando el corazón se contrae, se contrae, la irrigación en el suepicardio se mantiene, pero se va perdiendo en el miocardio, y de tal manera que en el suepicardio es mínimo. O sea, se ha perdido, de irrigación sueldo-cárnica, se pierde casi durante la cisma. Eso quiere decir entonces que el corazón se nutre más en diástole que en cisma. Se nutre más en diástole que en cisma. De esta manera entonces, el flujo coronario va a depender de eso. Pero si el corazón se nutre en diástole, el tiempo diastólico para eso es importante. Si el tiempo diastólico es corto, entonces el tiempo que tiene la cavidad ventricular para llenarse de sangre es corta, y la cantidad de sangre que va a necesitar no es la adecuada. Entonces es mejor que el tiempo diastólico sea mayor, para que haya una buena diástole. Acá en esta curva estoy representando la relación entre el flujo endocárdico y el flujo epicárdico. Y acá el tiempo de diastólico. Como vemos, a menos tiempo diastólico, a menos tiempo diastólico, esta relación es menor. Pero si aumento el tiempo diastólico, voy aumentando el tiempo de diástole, esta relación entre el flujo endocárdico y el flujo epicárdico es mayor. Entonces, a mayor tiempo diastólico, mejora el flujo endocárdico. Y fíjate que la derrigación en conclusión es mejor en diástole que en sístole. Y que en diástole, el flujo en endocárdico, en mesocárdico y en mesocárdico es proporcional. En cambio del sístole, el flujo en suendocárdico se pierde. Entonces, es como entender que lo más frecuente de alteraciones en el letrocardiograma son isquemias suendocárdicas. Son más frecuentes que hablar de otros tipos de isquemias. El corazón es un órgano bastante irrigado y que tiene muchos capilares. Aquí es de 3.000 a 4.000, otros postulan hasta 5.000 por milímetro cuadrado de densidad endocárdica. Pero siempre hay llano. Así como hay llano en pulmones, hay llano también en toda la capilaridad endocárdica, que hace que algunos vasos no funcionen o por ahí no fluya el ejido. Cuando el corazón se hipertrofia, o sea, crece, es bueno si el que creciera en función de también crecimiento de la vasculatura. Pero si un corazón se engrueza, se hipertrofia, y este crecimiento muscular no va acompañado de crecimiento de vasos, o sea, de neovasos o antofémesis, esa proporción entre la oferta de sangre, y la demanda se pierde. Y entonces un corazón hipertrófico y grande, que no ha ido acompañado de un crecimiento vascular, es un corazón patológico, y a eso se llama hipertrofia patológica. Pero en el atleta, que tiene corazón grande también, y por eso que tiene una excelente diástole, el crecimiento es de músculo cardíaco acompañado de antofémesis, de neovasos alimentación, y entonces la proporción es buena. El corazón hipertrófico, fisiológico del atleta, es un corazón con buena performanza. El corazón hipertrófico, del hipertenso, del diabético, o del, tiene el signo de sobrecarga de expresión, estemos, u otro tipo de patologías, que haya sido la causa de hipertrofia, es un corazón con riesgo a hacer esquema en el cardíaco, por lo tanto, angina, sulfato. Esto es para comparar, miren, lo que decía antes, la capilaridad en el músculo esquelético es como este, los vasos son más grandes, pero la cantidad de capilares es menor. En cambio, acá en el músculo cardíaco, los vasos son más pequeños, capilar, pero la densidad, la densidad es mucho mayor. Ya les hablé de lo que es reserva coronaria, pero para que exista buena reserva coronaria, nosotros tenemos que tener buenos vasos anímicos, o sea, no haber estemos coronaria. Debe el corazón vaso, debe los vasos cardíacos, intraminocardicos, dilatarse, ante la actividad física, debido a que debe liberar, ¿no? Vasos anímicos, entre ellos la de los hilos, o el oxido nímico. Porque esto ayuda a vaso dilatar el vaso sanguíneo y produce mejor perfusión, y por lo tanto, mejor consumo de oxígeno. Hay una relación directa entre el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca, pero hasta que se llega a una meseta que no está aquí. Hay una relación directa entre la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, pero también tiene su límite. Porque si aumenta mucho la frecuencia cardíaca, se pierde el tiempo diastórico. Y si no hay diastórico y no hay llenado, y si no hay llenado no hay volumen sistórico. Entonces la frecuencia cardíaca es buena, pero es cierto límite, siempre y cuando me deje llenar el músculo durante la diastórica. Pero si la frecuencia cardíaca es muy rápida, como 200 latidos por minuto en una taquicardia, no me da tiempo a que el corazón se llene en diastórico. Entonces toda la sangre se queda en aurícula y si se queda en aurícula aumenta la presión en aurícula y esa sangre se va hacia las piernas pulmonares y por mecanismo retrógrado hacia el pulmón y me congestiona el pulmón y me produce insuficiencia cardíaca. Hay un componente extravascular, un componente vascular para el desarrollo de la resistencia coronaria. Básicamente son fuerzas de compresión alrededor del vaso, aparte de las fuerzas intrínseas, de los mecanismos intrínsecos que son los metabolitos o aminas vasoactivas que se producen dilatación o constricción del vaso, está también el componente del sistema nervioso autónomo, sistema simpático, parasimpático, que produce también vasoconstricción o vasodilatación. El componente humoreal que es propio del esnotelio. Quiero que miren este gráfico en el cual tenemos la curva de presión aórtica. Decimos que esta es la curva aórtica, entonces acá estoy en 80 milímetros de mercurio, que es la diástole de la arteria aorta, que es la diástole que nosotros tenemos de presión diastórica, que es la que medimos en el brazo, y esta es la presión máxima que desarrolla la aorta, o sea, en el 120 milímetros de mercurio, en una presión hidránea. Todo este periodo hasta que se produzca la chisura de icrota en la cual se cierra la válvula aórtica, es la cístola. Esta línea punteada me demarca el inicio de la diástole. Miren, que entonces acá estamos en cístole y acá estamos en diástole. Y miren el flujo coronario, el flujo coronario en cístole. ¿Es excelente o es mucho menor respecto a la diástole? Es mucho menor respecto a la diástole. Entonces, en términos generales, el flujo coronario sistólico es pobre y el flujo coronario de la diástole es rico, lo que significa que la sangre ingresa mucho más en diástole al hipotecío meocárlico que en el cístole. Y esto tiene relación con que si no llega el flujo es porque alguien se opone y esto está aquí. Miren la resistencia coronaria en cístole versus diástole. Miren cómo aumenta la resistencia coronaria. Al aumentar la resistencia coronaria no me permite una buena descarga y entonces en cístole el flujo es pobre, en cambio la resistencia coronaria baja en diástole. El se dilata el vaso en diástole y al dilatarse el flujo mejor. Este mismo gráfico está aquí, pero aquí ya está por arteria. Tengo arteria coronaria izquierda y esta es arteria coronaria derecha. Miren en la cístole cómo es errático el comportamiento del flujo en la arteria coronaria izquierda, el cístole. Pero miren qué rico es el flujo de la coronaria izquierda en diástole. Entonces la irrigación o el flujo en la coronaria izquierda es propiamente diástole. En cambio no hay mucha diferencia en la coronaria derecha del flujo del cístole respecto a su diástole. En ambos, en ambos es un poco, aunque un poco más en cístole, pero en ambos el flujo coronario derecha se da, pero en mucho menos proporción de lo que se da en la coronaria izquierda. Cuando hay estenosis del vaso coronario o del vaso de la orpa o cualquier vaso, a menor área, a menor área, menos compromiso de estenosis. A menor área, más compromiso de estenosis. Entonces, si yo esto lo traslado, yo tengo acá por ejemplo el área de este vaso 3.5 milímetros al cuadrado de este vaso coronario. La obstrucción es como 30%. Si el vaso coronario tiene 1.8 milímetros cuadrados del diámetro, la obstrucción es como esta y así. O sea, a más pequeña el área del vaso, la obstrucción es mayor. Y esto tiene relación diresta con la resistencia. A menos obstrucción, menos resistencia. A más obstrucción, más resistencia. Entonces, esto ya lo expliqué, la duración del aliámetro, respecto a la duración. Acá, presión de perfusión como 100. Miren cómo llega la presión parcial de oxígeno en el seno coronario, en sístole. Y miren cómo es el diámetro. El flujo coronario en conclusión es esto. Pero cuando yo le pico un vaso dilatador coronario, que a la vez es vasopresor, como la noradrenalina, el flujo coronario aumenta. Esto indica que hay vasopresores que producen vasopostrición periférica, pero a nivel cardíaco, vasodilatación. Y esta es, por ejemplo, la noradrenalina, que se utiliza el shock séptico, el shock cardiogénico, para mejorar el flujo coronario. O sea, si yo tengo un shock cardiogénico, yo tengo que utilizar probablemente noradrenalina para mejorar la presión al paciente sin perjudicar su flujo coronario. En cambio, si yo tengo dopamina, lobotamina, le aumento la presión probablemente con dopamina, pero le disminuyo el flujo coronario. Y si justamente es un infartado, el cromóstico le puede alterar. Muy bien.